¡Escenario! ¡Uno más, compañeros! ¡Seguimos bailando! ¡Soy el tercer! ¡Gracias! Yo me dejo de ser papá, pero con Cristo yo soy yo Enchimado con el cuerpo, se me dirá el corazón Con el grupo trailerado, voy cantando mi canción 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 ¡Santa fe, mi chico! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Vamos, viejo, rodero! ¡Vamos, viejo, rodero! ¡Vamos, como de ser tu amor! ¡Solta está mi libero! ¡Ven, ya no vengo! ¡Ya ves que salgo! ¡Ven, amor, evolucionero! ¡Ven, ya no venga! ¡Ven, ya no venga! ¡V CCTV! ¡Ven, ya no venga! ¡Ven, ya no venga! ¡Ven, lindo! ¡Ven, ya no venga! ¡Ven, mil, amigualditos! Tuya corrobión, la medicina no daño, pero el pozo me dirá el corazón El grupo en trainera doy cantando mi canción El grupo en trainera doy cantando mi canción